Estamos cada uno en nuestras casas, sacando los entrenamientos como podíamos. Este es el pequeño espacio del que yo dispongo para poder hacer mis sesiones de entrenamiento, intentar seguir con la máxima normalidad nuestras rutinas. Les propongo un poco el ping pong frontón contra la ventana y una mesita. Así que prudencia, paciencia y actuar con cabeza. Que juntos somos más fuertes.